Ya nos adelantabas tú, querido Salfate, de la desaparición de Catalina Álvarez, que ya cumplió más de un año y que justamente a raíz del caso de Ámbar empieza a salir nuevamente a la luz pública. De hecho, tenemos un titular de la búsqueda de Catalina en Copiaco, este lo trae la cuarta y se consiguió la búsqueda para hallar a Catalina. Antes, Salfate, de pasarte para que nos explique este caso, solo quiero recordar una cosa. El único que está siendo investigado hasta ahora es el colectivero Hugo Pastén, que es el autor de los delitos de homicidio de una mujer trans, estoy hablando de Susy Montalbán, del incendio de la vivienda en la que recibía a la víctima, del homicidio de una ciudadana boliviana, Marina Cabrera, y está siendo investigado por la desaparición de Catalina Álvarez. Ese hombre estaba suelto también. Ese hombre estaba paseándose en las calles. Perdón, perdón por la pregunta. ¿Salió igual que el señor Bustamante? Bajo los mismos. ¿Es que sabéis qué es lo que pasa? Perdona, un paréntesis muy corto. Es que está en Putecense, en buen chile. Porque la Montes decía antes, van a acusar constitucionalmente a la jueza que dejó saliendo el señor Bustamante. Perdóname, eso dejémoslo para después. ¿Están siguiendo a las 740 personas que dejaron salir? No, no, no. ¿Están haciendo seguimiento? Eso es. ¿Están buscando? Porque, perdóname, ahí está el problema. Tenemos 739 personas más que están fuera y que posiblemente están dispuestos a cometer un horrible delito como pasó con Ámbar. Entonces, perdóname, más allá de jugar a los oportunismos políticos, empecemos a registrar dónde están esas 740 personas. Porque esto es lo mismo. Exactamente lo que está en la línea es exactamente lo mismo. Exacto. Al único imputado, al único sospechoso, atención, ¿por qué se habla de que hay solo una persona que por el momento se le considera que puede ser el responsable de la desaparición? Y todo parece indicar claramente de que no va a haber buenas noticias cuando encontremos a Catalina, esta muchacha maravillosa, tremendamente alegre, muy querida por sus amigos, 16 años, igual que Ámbar, menor de edad exactamente. ¿Por qué se habla del psicópata de Copiapó, que ya contaba Michael su antecedente, que ya se le había culpado por un montón de cosas? Ya estaba trabajando de colectivero. Ahí está el punto. Porque en algún momento, ¿qué es lo que pasa? Finalmente se dice que Catalina ocupó ese colectivo. Vale decir que la joven desapareció luego de abordar el automóvil que este señor, que estaba en la calle, no sé cómo, trabajando de chofer, para ella volver a su casa, cosa que nunca sucedió. El fiscal Cristian González asegura que les queda comprobar la responsabilidad del sujeto de la desaparición de esta joven, pero que están seguros de que fue él. Eso es lo que dicen las investigaciones. Son sus palabras. Que a ellos no les cabe la menor duda que tiene que ser él. El facultativo, este fiscal afirma que el investigado quedó solo con Catalina, que se la llevó lejos de la ciudad, todo a punto de aquello, y que ahí es donde le habría dado la vida. El problema es que aún no se encuentra el cuerpo de Catalina, porque este hombre no se ha dignificado a confesar. Mientras tanto, la investigación continúa, lleva más de un año, y a no ser que a este hombre lo rompan, se quiebre emocionalmente, o tenga algún atifo de humanidad, este caso va a continuar tal como ha seguido hasta hoy, y la familia, por supuesto, o mucho menos la madre, no tiene consuelo por su hija. Ahora, ¿cuáles son las similitudes? ¿Qué es lo que pasa? Si pudiéramos hacer un paralelo, Carlos, entre el caso del llamado asesino del tambor, y este hombre llamado para otras cosas como el psicópata de Copia Pop, parece que la historia se puede encalzar una arriba de otra, prácticamente. Es lo mismo, es lamentable. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con la gente que vive en libertad provisoria? Yo no estoy en contra, por supuesto, de la libertad provisoria. Todo el mundo tiene derecho a seguir su vida y enmendar sus errores. Pero volvemos a lo mismo. Al final ya es algo, una situación que ya da rabia, ya no encuentras adjetivos para decirlo. Y de hecho, este personaje, a la ciudadana boliviana asesinada, ella también tomaba el colectivo y también tomó el colectivo con él. Me suena mucho al psicópata, ¿se acuerdan ustedes del antospicio que tomaba y abordaba las muchachas escolares? En el mismo vehículo. Y en este caso, a este psicópata dicen lo mismo, es el psicópata del colectivo. Él tomaba a las víctimas, las subía al colectivo a la fuerza, o eran pasajeras de él, y se las llevaba y las asesinaba. Lamentablemente, falta a encontrar a Catalina. Ella llamó por teléfono a su madre y le dijo. Ella alcanzó y se siente un golpe, se acuerda de la comunicación y no sabemos nada más de Catalina. Ella ha pasado más de un año y todavía no sabemos dónde está, lamentablemente. Carlos, una pregunta muy corta. ¿A este hombre se le puede declarar culpable en el caso que, ojalá no sea así, pero que el cuerpo no aparezca? Sí, si hay evidencia. No es necesario encuizar a una persona por homicidio cuando no está el cuerpo. Si tienes otro tipo de evidencias que conduzcan a ello y el fiscal se siente, o el Ministerio Público se siente con la fuerza necesaria y con los medios de prueba necesarios para poder presentar esa acusación, lo puede hacer y un juez también lo podría condenar sin absolutamente ningún problema. Lo pueden hacer. Sí, tú hablas, Carlos, efectivamente, más de un año que no sabemos dónde está Catalina. Un año de mucha angustia también para toda su familia, para sus cercanos que la deben estar buscando, que no deben estar durmiendo hace más de un año. Es una angustia de verdad que uno dice, por favor, que esto se resuelva de una vez y que se ponga todo el policial necesario a cargo investigativo para que se llegue a una solución, porque otra de las críticas también era que se había dejado de lado la búsqueda de Catalina. Entonces, a nosotros también como programa, quizás como medio de comunicación, nos parece muy importante visibilizar los casos, porque hemos visto últimamente que los casos que han sido más mediáticos han logrado quizás una, no sé si justicia, de forma más rápida, pero sí se le ha puesto más foco. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en el caso de Martín Pradena, cuando el juez no le dio la reclusión, ¿cómo se dice, Carlos? La prisión preventiva, ¿cierto? Prisión preventiva, prisión preventiva. Y después, a producto de toda la presión que hubo social, finalmente en la Corte de Apelaciones se le da entonces el mandato de quedar en prisión preventiva. Entonces, es muy importante también eso, y adjuntándome a lo que decía Lama, de que, claro, las personas quedan libres y es súper, a ver, lo que se ha dicho mucho es que estas personas cuando son liberadas cometen los delitos incluso el mismo día que fueron liberados. Entonces, ¿qué pasa con ese seguimiento también? Entonces, eso de verdad que no se entiende y aquí hay otra coincidencia que no me deja llamar la atención y una pregunta para ti, Carlos, porque al igual que el caso de Felipe Rojas, que se ha mantenido durante más de un año en silencio, este otro personaje en silencio, Hugo Bustamante en silencio, esta quizás, esta estrategia de mantenerse callado y de no hablar nada, eso puede entenderse como la mejor estrategia mientras no exista una evidencia vinculante a esa persona para poder sindicarlo como autor del... Exactamente. En este programa, todos nos hemos indignado, nos hemos sumado desde acá a las marchas que se han hecho por ámbar, porque la justicia falla, porque no hay un mecanismo de defensa para los que en algún momento se convierten en víctimas. Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Quieren saber lo que piensa la mamá de Catalina? Eso lo vemos a la vuelta esta breve pausa comercial. Impresionante. Salpati, vamos con la gráfica que teníamos justamente de la mamá de Cata. Una pendiente pregunta, Lamonti, que era sobre el silencio como estrategia, Carlos, respecto a estos acusados, pero... Es una estrategia que se utiliza la defensa. Eso es normal, es parte de las estrategias que todos utilizan. Lo que sí, en este caso, por mucho silencio que el señor guarde, este imputado se sabe, a ciencia cierta, que Catalina tomó el colectivo, que él iba manejando el vehículo, ella, recordemos que llamó a su madre por teléfono, entonces ya a lo menos se tipifica, por supuesto, el delito de secuestro, que tiene la misma pena o una de las penas más altas en la legislación chilena. Entonces, ya tenemos un secuestro y además, si el cuerpo no aparece o ya, como sabemos, está desaparecida, perfectamente la fiscalía también podría tipificar ese delito por secuestro con homicidio calificado, entonces ya el tipo no tiene, y presentándose en el juicio con las evidencias que tiene, no tendría nada que hacer y que guarde silencio por el resto de su vida, nada que hacer. Absolutamente. Ahora, como yo les decía, la verdad es que hoy día todos nosotros y cada uno ha hecho una declaración de principios, de exigencia de principios respecto a la indignación que nos provocan los mecanismos de la justicia que terminan colocando a un asesino potencial en la calle y que finalmente, no contra todo pronóstico, sino que con absoluta toda lógica terminan cometiendo un crimen una vez más. Nosotros nos da rabia, pero quien mejor puede, obviamente, transparentar esto es la propia madre de Catalina Jimena Godoy. Ella dice lo siguiente, este es el resumen perfecto, digamos, de cómo muchos se sienten hoy en día. Tengo rabia, tengo impotencia y lo único que quiero es que el Estado se haga cargo porque el Estado le dio la libertad. Hubo un juez que lo dejó en libertad refiriéndose al asesino o responsable de la separación de su hija. En el fondo es por qué permitieron semejante cosa. Ya es una madre que da por perdida a su pequeña. Lo único que dice que aparezca el que claramente se haga responsable aquel que puso a disposición de mi hija a alguien que terminó haciéndole desaparecer y probablemente quitándole la vida. Ahí está el afiche de Catalina Ignacia Álvarez Godoy hace más de un año y como decía el propio fiscal la tenemos clara. Nosotros sabemos que fue él por desgracia el cuerpo de esta muchacha aún no aparece. Está muy bien. Oye, de hecho extendieron el plazo de investigación porque entregó antecedentes que ya tenían todo muy claro de faltar pero que a raíz de toda esta pandemia ha sido un poquito más complejo entonces extendieron más días para que él continúe en cárcel mientras están con esta investigación. Tremendo capítulo amigos de verdad revisamos el caso de Ámbar de Catalina en lo personal y creo que a nombre de este equipo no queremos más alertas moradas en las redes sociales queremos una justicia que valide y proteja a las mujeres a todos los ciudadanos en este país especialmente a las mujeres que de verdad salen con miedo a la calle y eso no puede seguir siendo. Antes de despedirnos quiero contarles y mandar unas felicitaciones tremendas a la Paulita Durán ella es la ganadora de nuestro primer sorteo del Día del Niño muchachos ¡Ey! ¡Se llevó! ¡Se llevó el 6! ¡No! ¡Escogió el scooter eléctrico! ¡No! ¡Escogió el scooter eléctrico! Oye si tú no ganaste envía la palabra al canal 7777 y todas las semanas se vienen tremendos sorteos Carlos Gutiérrez muchas gracias como siempre no solamente por tu forma de explicarnos sino que por la humanidad que pones en cada una de tus palabras en cada una de tus palabras